Yo nada más recuerdo esto de Shingeki no Kyojin con el titán colosal haciéndole así wey ¿Pero qué pasa con Shingeki no Kyojin tío? Que hoy vamos a hablar de esta serie, la verdad es que ya sabían ustedes que la temporada pasada Tuvo muy bajo rating porque obviamente de acostumbrarnos a titanes comiendo gente Sangre por todas partes, Levi rompiendo traseros y Eren llorando también Sin duda alguna una temporada en la cual no hubiera tanta acción iba a perder muchísimo rating Pero en esta temporada, pero coño que se viene Es que la rompió, o sea definitivamente esta serie la está rompiendo duro El siguiente capítulo va a estar sumamente brutal Pero tengo que decirles una cosa Yo voy al corriente con el manga de Shingeki no Kyojin Pero estos capítulos, este arco pasaron hace un chingo de años Detrás de así como 4 años, obviamente que no me acuerdo de muchísimos detalles Obviamente que le agregan más detalles en el anime Y es muchísimo muy diferente verlo siempre animado que en el manga Claro, te acuerdas del contexto pero no de toda la realidad O sea, eso es evidente Por lo tanto, el capítulo que pasó, la verdad es que Me emocioné solamente en los últimos 10 minutos Cuando Berto le aparece y se le pone enfrente a Armin Armin trata de hacer un trek Diciéndole que Ani está gritando como una loca Cuando Ani está más congelada que el corazón de tu exnovia A partir de ahí dije, wow, esto, esto no, no recordaba O sea, no, no me acordaba que pasaba De verdad, no me acordaba Yo estaba literal acostada en la cama Viendo el capítulo, súper relajada los primeros 10 minutos Es que ellos sí tienen corazón O sea, ellos sí les suele haber acabado con un compañero Que antes fue su amigo, no mames No mames Después, a partir de ese momento, salté y dije Ah, 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 caray, esto sí me interesa, punto JPG ¡Oh, los hermanos no funcionaron! ¡No funcionaron los dos de su reloj, pago amigos! ¡No funcionaron! Definitivamente jugaron muchísimo con nuestros sentimientos en este episodio Porque nos hicieron ver una parte de la cual nadie, nadie se imaginaba que había pasado El por qué Marco había muerto devorado por Titán Esa parte, o sea, no mames O sea, en serio, cuando pasaron O sea, yo sé que siempre les digo de los huesos Que es bueno escucharlos romperse Pero de verdad, cada vez que lo veo tan explícito en alguna escena del anime Llega un punto en que me incomoda Y ya no puedo voltear a ver normalmente ¡No, güey! ¡No! Porque aunque Marco fuera un personaje secundarísimo O sea, de verdad que si se iba o se quedaba No pasaba como gran cosa Pero el hecho de que el autor nos ponga el ¡Ey, ey, ey! Aquí había un secretito Aquí había un detallito Y luego lo conecte al futuro Que, bueno, en este caso es el presente Siempre te queda como un buen sabor de boca De que lo que estás viendo es una serie que vale la pena A mí en lo personal me gustan mucho las series Que conectan mucho con los tiempos Que hacen fragmentación temporal Que a lo mejor algo que no vimos en el pasado Te lo muestran en el futuro de otra forma Y digas ¡Oh! ¡Ya sé lo que hiciste el verano pasado! Y Shinji no Kyojin es una serie que me atrapó Por esa y más razones Me gustó muchísimo incluso la parte En donde pues Annie tiene que tomar la decisión De quitarle el equipo de maniobras a Marco Para dejarlo ahí varado a su suerte Y después lloran a lo lejos Porque se lo está tragando un titán Eso, si bien en el manga apareció de manera muy, muy explícita Y también como que te quedas bajo ¿Qué está pasando aquí? Virlos llorar y gemir Y con sus caras así, sus voces quebrándose La verdad es que es totalmente otra experiencia Y bueno, nos recalcaron que pinche Rainer Tiene como doble personalidad O algo así No, güey, tiene pedos Ese güey ocupa terapia En serio A veces como que se le va la cabra al monte Y se pone en su papel de guerrero Pero otras veces como que Mis amigos, mis amigos Yo soy de la legión A eso me refiero con que jugaron un poco con nuestros sentimientos Con nuestro perfil de quien era el villano en esta ocasión Y vaya que también lo sentimos Cuando vimos a Sasha y a Connie llorar por Rainer Porque a pesar de que era el enemigo Es el enemigo, güey Quiere acabar con ustedes No dejen de sentir remordimiento y tristeza Tener que acabar con él y atacarlo Y pues verlo morir en algún sentido, ¿no? Brutal la aparición de Bertolt cayendo del barril Brutal cuando ve a Rainer Y aún así dice Bueno, yo tengo que cumplir con mi labor Lo siento, no te puedes mover, amigo Tenemos que seguir O sea, realmente era Bertolt Brutal la mini escena Cuando mi casa intenta cortarle la cabeza O algo así a este men Y le mocha una oreja, güey Es que mi casa ahora resulta que también le mocha orejas Definitivo, me gusta muchísimo Cómo lo están llevando Definitivo, me gusta mucho el O's En cada escena como estas de épica Porque definitivamente cuando Bertolt Se transforma en titán colosal No hay manera de que eso no te impacte Y el soundtrack que ponen Pues es un plus demasiado épico Y a partir de eso yo nada más vi a pinches Bertolt Haciéndolo así, güey Neta, estaba bien cabrón Pinches y tan colosal Tratando de hacer el challenge este Del güey que le hace así Perdón, pero es lo que yo vi en ese momento Y el hecho de que nada más tienen como menos de 10 personas de la legión Que tienen que acabar con Bertolt y tan colosal en ese momento Porque no lo pueden llevar a la muralla No lo pueden acercar a Erwin y a los demás Porque definitivamente van a perder todos O sea, ahí Armin, Armin que saben que es de mis personajes favoritos después de Levi Él como es en su personaje En su forma de ser tan tímido Tan tan inseguro de sí mismo Ahí tiene que sacar la casta Porque él es el que está al mando El que tiene que decir Cómo, cuándo, por qué y para qué Tiene que hacer cada movimiento para acabar con el enemigo Y el enemigo en ese momento es Bertolt Titán colosal Challenge Definitivamente Las tiene dura Las tiene muy dura O sea, la situación obviamente Un problema grande Obviamente que la idea de que Hange y los demás estén ya Haciendo buscaminas ahí en el suelo Suma aún más tensión a esta última parte del episodio Número 53 de Shingeki no Kyojin No puedo esperar al siguiente Definitivamente es que el siguiente se viene, se viene súper bomba Yo creo que sí voy a hacer reacción y un poquito de análisis al final del episodio Algo como este vlog y una reacción en uno solo Ustedes tranquilos, nada más espero en el próximo domingo Porque se viene súper brutal Porque también va a estar la final de God O sea, es que el próximo domingo va a reventar el mundo, amigos Se les juro que el mundo va a explotar Va a explotar A ver Chiquitos, sé que este video no lo esperaban Sé que quizás esperan una reacción Pero coño, a mí me gusta a veces reaccionar A veces me gusta hacer vlog A veces me gusta simplemente dar mi opinión Como en este video El canal siempre ha sido así La neta es que solamente hoy tenía ganas de compartirles La emoción que estoy sintiendo por esta temporada de Shingeki no Kyojin Y claro, el impacto que sentí al ver a Titán Colosal tratando de hacer el challenge Obviamente es que eso cambió mi domingo Y digo domingo, toda la semana Espero que les haya gustado muchísimo este video Ya sabes que tengo otras redes sociales donde me puedes seguir Tengo de todo morochón Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, YouNow O sea, güey De todo tengo yo Te los dejo aquí abajo en la descripción Para que no haya pierde en el camino hacia ellas Yo me despido de ustedes Les mando muchísimos besos enormes Cuídense mucho Yo soy Charizan Y nos vemos Para la próxima Adiós Bye